Seguimos acá en Pereira, donde ya van a anunciar a los participantes que pasarán a la fase final de Súperate con el Saber 2013. Ahora sí sabremos si Yadir y Freymar están dentro de los seleccionados. Yadir logró avanzar a la gran final en Bogotá. Es un enorme logro para él y los premios le ayudarán mucho a seguir avanzando. Para Freymar la competencia llegó hasta acá, pero regresará a Ataco como un ganador y su esfuerzo se verá recompensado más adelante. Estamos en Bogotá y hoy empieza la gran final de Súperate con el Saber 2013. Aquí llegaron solo 110 estudiantes de todos los rincones de Colombia para competir en esta última fase. Desde ya, todos son ganadores porque han logrado llegar muy alto y tanto sus profesores como sus instituciones educativas han comprobado que tienen niños y jóvenes con mucho talento y un potencial enorme. Precisamente ese es uno de los objetivos del Ministerio de Educación con este programa, ayudar a identificar y luego apoyar a estos niños y jóvenes sobresalientes que representan un mejor futuro para sus familias y sus comunidades. Sobre este tema hablaremos con Mónica Figueroa. Súperate con el Saber es una estrategia presidencial que busca fundamentalmente mejorar las competencias básicas de los estudiantes en las áreas de inglés, de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. También buscamos talentos académicos y obviamente manejar mucho mejor el tiempo con las jornadas de los estudiantes. Súperate afianza y mejora la calidad educativa como otra más de nuestras estrategias en el Ministerio de Educación Nacional. Desarrollamos un trabajo intensivo con los estudiantes a través de prácticas, de aprendizajes, de tutoriales, de un trabajo más estrecho con su docente, quien se convierte en todo este camino en un tutor, en un amigo, en esa parte integral del estudiante y complementaria, que realmente le enseña, le desarrolla y nos da una apuesta gigante en el país y es mejorar año tras año todas esas competencias con ellos. Esta última fase está dividida en dos pruebas. La primera es una semifinal, donde participarán los 110 estudiantes. Luego, cuando se conozcan los resultados, solo 33 pasarán a la prueba final. He estudiado muy duro todos los días en la plataforma de Súperate con el Saber. Yo estoy muy nerviosa y a la misma vez estoy muy emocionada por tener la oportunidad de llegar a la gran final. Esperando lo mejor para mi hija. Sé que es una excelente estudiante, una excelente hija y estamos mi familia y yo muy orgullosos de ella y esperando los mejores resultados de la prueba. Prácticamente ya todos los jóvenes que llegaron hasta acá son ganadores, pero aspira uno de corazón que ella pueda obtener un logro mayor. Desafortunadamente, hoy Yadir se enfermó y su condición no es la mejor. Aún así, su deseo de avanzar le dan fuerzas para presentar la prueba. Aunque el tiempo que ha tomado en responder las preguntas puede afectar su calificación, él decide terminar lo que vino a hacer a Bogotá, luchar por superarse y no darse por vencido. Yadir es un niño íntegro, lo resumo en esa palabra. Es un muchacho responsable, participa en todo lo que puede, comprometido con no solamente su proceso, sino con sus compañeros. Es un niño que si termina una actividad, ayuda al compañerito que uno ha terminado. Es un muchacho extrovertido, que se le facilita hablar con la gente. Ustedes han podido verlo en el proceso. Es un muchacho que piensa las cosas antes de hablarlas. Y pues estamos a la expectativa de que se recupere. Al igual que en la fase zonal, después de presentar la prueba, los participantes esperan junto a sus profesores y familiares para saber si son uno de los 33 que avanzan a la gran final. La indisposición de Yadir en la prueba de ayer no le permitió seguir avanzando, pero Estefanía sí tiene la posibilidad de ser una de los 33 finalistas. Esperamos junto a ella su llamado como una de las que continúe en competencia. Estefanía Urrego Villalobos, Institución Educativa American School of Science Francis, de Tunja, Boyacá. Estefanía ahora es una de los 33 clasificados que debe ir inmediatamente a presentar la prueba final para saber si es la primera de su categoría y hará parte de los 11 ganadores de Súperate con el Saber. Nuevamente, es un momento de gran tensión. Ahora sí se dará inicio a la ceremonia de premiación de la gran final, donde sabremos si Estefanía es una de las ganadoras. Hablaremos con la rectora de su colegio, que también espera con gran ilusión. Pues ha sido una experiencia muy satisfactoria, primero que todo para los niños, porque se sienten motivados de ser reconocidos fuera del colegio. Además, ven que su esfuerzo conlleva un premio, como les digo, un reconocimiento. Internamente fue muy motivante, además que nos ayudó mucho, porque como ellos tenían que estudiar fuera de horas del colegio, entonces eso reforzó lo que trabajábamos en el colegio. Estefanía no fue una de los 11 ganadores. Quedó de tercera en la categoría de quinto de primaria en el área de ciencias naturales. Aún así, es una ganadora que reconoce lo maravilloso de participar en Súperate con el Saber. Yo quiero motivar a muchos niños que se inscriban, esta es una experiencia maravillosa, los consienten mucho en el hotel, todo es muy divertido, fuimos a Montaventura, al parque. Y estoy con algunos de los ganadores de la prueba Súperate con el Saber 2013. Ellos representan el esfuerzo personal y la dedicación de sus padres y docentes, pero sobre todo son estudiantes que creen en el poder de la educación para lograr sus sueños. Si eres estudiante y crees en ese poder, te esperamos en el próximo Súperate con el Saber. Hasta aquí Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. ¡Gracias!